Continuidad con el básquetbol preparatorio para los Juegos Olímpicos, Argentina derrotó a España. Tiempo y en el segundo tiempo el buscarle la vuelta a solucionar la defensa del pick and roll que lo habíamos hecho mal en el primer tiempo y lo mejoramos para el segundo y el ataque contra los cambios defensivos que España proponía. Y el manejo de, digamos, en el segundo tiempo con el buen hacer de prigión y el equipo mejoró. En el primer tiempo se jugó todo como quiso España y para nosotros era mal negocio hasta ahí. Fuimos un poco flojos, pero al mismo tiempo destaco cómo pudimos revertirlo. Hay veces que uno arranca mal flojo y no hay forma. Hoy con carácter, metiendo los tiros que hay que meter, defendiendo mucho sobre el final, dimos vuelta y pudimos terminar despidiéndonos en casa con la victoria, que no es lo mismo, van a haber que perder. Si tomamos solamente hoy, fue un mal partido, jugamos mal, literalmente mal. Durante casi todo el partido, por ahí algunos tramos que jugamos bien, algunas cosas para rescatar, que luchamos y que lo ganamos. La verdad que merecíamos perderlo. Luchamos y terminamos ganando un partido que por ahí no merecíamos. Eso es algo bueno, tuvimos algunos pasajes buenos, pero si tomamos solamente el partido de hoy, hoy no fue bueno.